¿Quieres aprender a optimizar energéticamente un edificio como conjunto? Tenemos la formación que necesitas. El Máster Internacional en Cálculo y Modelado BIM de Instalaciones de CIGURAT aborda el cálculo, el modelado BIM y la coordinación de todas las instalaciones que intervienen en una edificación, teniendo en cuenta los parámetros de eficiencia energética y los software más avanzados e innovadores del mercado. Forma parte de la nueva generación de profesionales capacitados para el desarrollo de proyectos sostenibles.